Amigo viajero, dentro de las múltiples actividades que tienes que hacer dentro de tu paso por la hermosa Playa del Carmen, sin duda será visitar Playa Punta Esmeralda. Y si no me crees, checa este corto video y toma nota. Punta Esmeralda es una playa gratuita que se encuentra al final de la Colonia Colosio, colindando con la Colonia Nick de Ha en Playa del Carmen. Y si, uno de sus principales atractivos es su hermoso cenote, y nadar en este te será una experiencia inigualable. Créeme, debes saber que Punta Esmeralda es una playa familiar e inclusiva en todos los sentidos, además de contar con amenidades como estacionamiento para autos y bicis, también hay baños y regaderas. ¿Y qué decir de esta playa? Pues desde caminar en la orilla es una experiencia relajante. Y hablando de relajante, esta playa tiene una temperatura ideal que te refrescará en cualquier momento, pero sobre todo en épocas con este calorcito. Ah, y para fútbol o un partido de voleibol es perfecta esta playa, ya que posee una gran extensión de arenal en sus alrededores. Punta Esmeralda es una bonita playa que ofrece aguas tranquilas perfectas para niños o personas que no saben nadar, pues esta parte no es nada profunda y además hay un cenote que desemboca en el mar y el color del agua te va a sorprender. Por cierto, hay palmeras y árboles debajo de los cuales puedes organizar tu propio picnic con tu familia y amigos. Y para llegar acá, desde la zona centro, en taxi, tendrás que hablar con el chofer, pues quizás sí supere un poco la tarifa habitual, que son poco más de 50 pesos mexicanos. En combi, por 10 pesos mexicanos, o en bus, por 7 pesos mexicanos. En ambos, 30-30, colosio final, ni teja. Solo considera que ya sea combi o bus, deberás caminar poco menos de medio kilómetro. Ojo, no hay restaurantes en esta zona y solo encontrarás vendedores ambulantes, por lo que no olvides llevar tu dinero en efectivo o de preferencia tu propia comida y bebidas. Así que, alista el bloqueador, lentes de sol y tu traje de baño. Ahora, ya lo sabes, somos tus amigos de Mega News. Noticias al alcance de un clic.